Y de esta manera realizamos el patrón de este hermoso vestido paso a paso. Para realizar este patrón, ubiquemos un pliego de papel en blanco y en él vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal. Después de realizar las dos líneas, colocamos un punto en el cruce y hacia adentro vamos a colocar 7 centímetros, un espacio de 7 centímetros colocando un punto. De este punto hacia adentro colocaremos 5 centímetros, bajando un centímetro, colocando otro punto y uniendo estos dos puntos que tenemos acá, realizando de esta manera un declive. Del primer punto hacia abajo colocamos otro punto con 2 centímetros de separación. Luego lo unimos con una línea curva, así, como escote de la parte trasera. De este primer punto hacia abajo vamos a bajar 7 centímetros colocando un punto y uniéndolo con una línea curva, así, obteniendo de esta manera el escote delantero. Del primer punto vamos a bajar 44 centímetros, colocamos nuevamente un punto, hacia adentro colocaremos otro punto con 20 centímetros, de acá a acá 20 centímetros subiendo 2 centímetros como lo vemos acá. Colocamos otro punto, luego unimos con una línea recta y después de subir los 2 centímetros lo colocamos así, una línea, uniendo estos dos puntos que tenemos acá. De esta manera vamos a levantar un poco esta parte. De este punto, número 5, de acá a acá 5 centímetros, vamos a colocar, vamos a colocar de este punto hacia acá, 4 centímetros, colocamos un puntito y de este puntito vamos a bajar 13 centímetros, colocamos nuevamente un punto, unimos este con una línea curva, con el despliegue que tenemos acá, de esta manera realizamos la sisa. Luego unimos este punto con el que tenemos acá, con una línea recta. De esta manera vamos a colocar centímetros para el ruedo, un centímetro por todo el contorno para la costura, también en el escote delantero y en el escote trasero. De este punto que tenemos acá, vamos hacia afuera con 2 centímetros, colocando nuevamente un punto al igual que lo hicimos acá, fíjate, 2 centímetros acá y 2 centímetros acá. Pasamos, trazamos una línea recta hasta llegar abajo, igual 2 centímetros. De esta manera. De este punto, hacia la parte de afuera, vamos a colocar otro punto con 12 centímetros de separación, 12 centímetros, colocamos un puntito, igualmente lo hacemos acá en la parte de abajo, colocamos un punto y unimos los puntos con una línea recta. También colocamos centímetros para la costura, para que nos quede de esta manera. y esta parte, como nos indica la flecha, es el doblez de la tela, este para la parte delantera. La parte trasera llega hasta acá. Esta es la parte trasera, con 2 centímetros más hacia afuera. Esta parte, para la parte trasera. Lo tenemos previamente cortado, para que lo veas mejor. Y acá tenemos 2 franjas de 33 x 7 centímetros para las mangas. Te muestro que tenemos acá la parte trasera, fíjate. 2 centímetros más, acá están. Está igualito. Y realizamos esta misma figurita que tenemos acá, dejando estos 2 centímetros. Esta parte es como el refuerzo. Lo hicimos un poco en curva. Vamos a retirar los alfileres. Y te muestro el refuerzo. Fíjate. Es la cuarta parte, acá tenemos el del otro lado y el de este lado. Igualito, lo recortamos así. Y acá dejamos un espacio, fíjate. Para que te quede igual. De 4 centímetros. Después de bajar 4 centímetros, realizamos esta curva, así como se está observando. Esta para la parte trasera. Vamos a retirar la parte trasera. Para colocar la parte delantera. Acá la tenemos previamente cortada también. Fíjate. Está igualito. El largo que tenemos acá. Le podemos colocar el largo de nuestra preferencia. Un poquito más largo. Está igualito. Con sus centímetros para la costura. Su declive acá. Y el escote delantero. Este es el doblez de la tela. Fíjate. De la línea vertical. 12 centímetros hacia afuera. Con el doblez de la tela acá. Como nos indica la flechita. Esto para realizar unos pliegues en la parte delantera. Luego de realizar los pliegues, le realizamos el refuerzo. Vamos a retirar el patrón. Eso es. Luego lo puedes ver detenidamente para que lo realices en un pliego de papel así, en blanco. Y te quede igual. Este vestido es especial para una niña de 2 años. Vamos a trabajar con la parte delantera realizando los pliegues. Vamos a trabajar con la parte de adentro. La parte del revés. Y ubicamos la parte media del vestido así. La colocamos así derechita. Y buscamos mitad. Vamos a hacer un pequeño corte que identifica la mitad. Eso es. Pequeñita. Después de tener la parte identificada, la mitad, lo ubicamos en la parte del revés. Y vamos a realizar los pliegues de este lado, dejando del corte 2 centímetros y 2 centímetros de este lado. Podemos ir marcando con un lapicito o una tiza. Y vamos a ir doblando 2 centímetros también en la parte para el pliegue. De esta manera vamos a realizar los otros 2 pliegues. Vamos a realizar 3. Vamos a ir midiendo, si es posible, 2 centímetros acá y 2 centímetros después, después del cortecito. Que nos quede acá, después de doblar, 2 centímetros. Hacemos una marquita. Y vemos que también tenemos un alfiler. Vamos a ir marcando entonces, 2 centímetros más y 2 de este lado para colocar también otro alfiler. Así vamos hasta que obtenemos 3 de este lado, después de la marquita, y 3 para el otro lado, también después de la marquita, para pasar costura, 7 centímetros de costura. Así, marcamos, 7 centímetros acá. Hacemos una marquita, pasamos costura recta, costura recta de este lado y también en el otro pliegue que es fácil. Eso es. Eso es. Eso es. Después del alfiler, 2 centímetros más. Marcamos. Marcamos. Doblamos 2 centímetros más. Eso es. Y colocamos otro alfiler. Vamos a colocarlo de este lado. Lo tenemos de ese otro lado, eso no importa. Lo interesante es que nos queden hacia adentro los pliegues así. Vamos a ir pasando la costura de 7 centímetros para que nos queden así. Si es posible, le puedes pasar la plancha y de esa manera tener ya los pliegues, eso es, más definidos. Después de tener los pliegues, pasamos planchita. También realizamos de este lado los pliegues. Después de doblar los pliegues, colocamos un alfiler para luego colocar la costura 7 centímetros para cada pliegue. Doblamos 2 centímetros después de la marca, la marquita que hicimos, 2 centímetros. Tomamos 2 centímetros, realizamos el pliegue. Cada pliegue tiene 4 centímetros, cada uno dejando en la parte de adentro 2 centímetros. Entonces colocamos un alfiler, luego pasamos planchita para reafirmar los pliegues. Después de que están planchaditos, así como están acá, también lo podemos bastear con hilo y aguja, así como yo hice. Fíjate, quedan muy bonitos los pliegues para que en la parte principal, esta es la parte del revés, no quede así. 7 centímetros para la costura para que acá queden los pliegues abiertos y se vean muy bonitos. Vamos ahora sí a pasar costura en los pliegues 7 centímetros para cada uno. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Después de planchar los plices, pasamos costura 7 centímetros, retiramos los plices en la que tenemos el punto alto, lo podemos retirar con un descocedor, poco a poco vamos a ir quitando esa costura, en esta parte no, porque en esta parte le colocamos unos alfileres, eso es, ya la tenemos, la colocamos así derechita y le vamos a realizar un refuerzo, tenemos un trozo de tela por acá y vamos a marcar este mismo corte en la tela, fíjate, poco a poco para que tú puedas realizarlo también, vamos a colocarlo por acá para que se observe mejor, eso es, y poco a poco amiga vas a ir dibujando esta parte, dejando acá los mismos centímetros que dejamos en el refuerzo de la parte trasera, recuerda, esta es la sisa de la parte trasera, lo vamos a hacer igual, vamos a ir dibujando con un lapicito, un crellón, vamos a ir dibujando, así, para realizar este refuerzo, lo recortamos igualito, eso es, es muy fácil, poco a poco vas a realizar este lindo vestido, lo puedes realizar en varios colores, el mismo modelo en varios colores y de esta manera aumentar tus ingresos, eso es, vamos a retirar ahora el vestidito, o una parte del vestidito y vamos a recortar así, el refuerzo, nos va bandeando con las marcas que hicimos, eso es, esta es la sisa, vamos a colocarlo un poco más acá, eso es, vamos por la marquita, vamos haciendo más fácil el trabajo, listo, ya tenemos el refuerzo de la parte delantera y lo colocamos por acá, mientras vamos a unir la parte delantera con la parte trasera, esta es la parte trasera, luego le realizamos una costura acá, vamos a pasar costura por los hombros, dejando un centímetro para cada lado, para la costura, luego realizaremos un zig zag, ¡Chino! 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 ¡Gracias! colocamos la costura de los hombros, realizamos también un zig zag, ahora vamos a pasar costura en esta parte y para hacerlo vamos a dejar acá en la parte superior una abertura de aproximadamente 8 centímetros vamos a hacer una costura recordando que de esta parte tenemos 2 centímetros eso es tenemos 2 centímetros y acá en esta parte vamos a realizar un zig zag, vamos a doblar un poquitito y realizamos un zig zag, si tenemos overlock, le pasamos de una vez el overlock, sin doblar dejando unos centímetros hasta llegar a la parte final ¡Gracias! 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 Colocamos la costura Doblamos medio centímetro Pasamos costura con un ruedo de las mangas También realizamos en esta parte una costura alta Y realizamos los ruches así Queda así de esta manera Ahora la vamos a colocar en nuestro vestidito Justamente a la mitad Dejando aproximadamente 4 centímetros de cada lado Podemos realizar unas marquitas Que identifican a donde vamos a colocar Desde donde vamos a colocar estos faralados También marcamos de este lado Así Seguimos la marquita de este lado también Eso es Ahora sí vamos a colocar la manguita Vamos con el ruedito de este lado La parte principal De cara hacia adentro Así Y pasamos costura También de este otro lado Desde la marca Así de cara hacia adentro Y pasamos costura Colocamos las mangas O el faralado Fíjate como nos queda Dejamos 4 centímetros aproximadamente De cada lado Para colocar las manguitas Ahora vamos a colocar el refuerzo Ya lo tenemos cortado La parte delantera y la parte trasera Ambas la unimos por los hombros Fíjate Y la vamos a colocar así Vamos a buscar O a doblar la parte La parte que doblamos De la parte trasera Y la dejamos Hacia afuera Así Y sobre ella Vamos a colocar La parte trasera De este refuerzo Vamos a colocar un alfiler Vamos a colocar el alfiler Así Eso es Y vamos a pasar costura Por todo el contorno Eso es Colocamos los alfileres Y vamos a pasar costura Por todo el contorno De este cuello Hasta llegar acá Vamos a dejar Un centímetro Y pasamos costura Un centímetro 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 colocamos el refuerzo en la parte del escote pasamos costura hasta llegar acá ahora vamos a pasar la costura en la cifra y lo vamos a hacer así vamos a trabajar con un lado mientras guardamos este otro así eso es, después de tener este guardadito así como se observa lo vamos enrollando así vamos a tomar este lado y nos encontramos con la otra parte para que quede forradita por la parte de adentro vamos a colocar unos alfileres para que se observe mejor colocamos un alfiler para llevar la costura al otro extremo de la cifra dejamos esta adentro así guardadita y pasamos costura este mismo proceso lo hacemos del otro lado y y y y y y y Colocamos la costura y vamos a voltear. Colocamos la costura y vamos a volver. Podemos ir planchando para reafirmar las costuras. Y en la parte principal, disforradita en la parte interna, en la parte de adentro. Luego podemos ir planchando y reafirmando las costuras. Ahora vamos a pasar costura en la otra cisa. Ahora vamos a guardar este lado. Eso es. Para pasar costura en la otra cisa. La dejamos guardadita ahí adentro. Volteamos una parte, también volteamos la otra. Vamos reafirmando las costuras para luego planchar. Y acá en esta parte vamos ahora a pasar costura por los laterales. Uniendo las dos costuras, así. Llegando a la parte final del vestido. Pasaremos costura realizando también zigzag también del otro lado. Acá en esta parte de refuerzo también haremos una costura de zigzag por todo el contorno. Gracias. 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 Colocamos la costura. Pasamos la costura por los laterales. Realizamos un zigzag por el orillo en ambos laterales. También realizamos un zigzag por todo el contorno del borde del refuerzo. Ahora vamos a pasar costura por el ruedo doblando dos centímetros aproximadamente. También vamos a planchar y a colocar acá un detalle de ojal con su botoncito. El detalle vamos a soltar acá un poquito de hilo. Vamos a hacer un huequito de este lado para colocar adentro una elastiquita con ojal y colocarla en el botoncito. Vamos a realizar esas costuras. También acá en la parte baja de la sisa. Vamos a dejar la costura hacia atrás. Y vamos a pasar una pequeña costura para que no se levante el refuerzo. Vamos a hacer un huequito de este lado para que no se levante el refuerzo. Vamos a hacer un huequito de este lado para que no se levante el refuerzo. Vamos a hacer un huequito de este lado para que no se levante el refuerzo. Vamos a hacer un huequito. Aparece el refuerzo. Vamos a hacer un huequito. Colocamos en la parte baja de la sisa una costura para que el refuerzo no se nos levante, no se nos mueva, también realizamos varias costuritas acá sobre la costura que tenemos acá, para que no se nos mueva la parte del refuerzo de la parte de adentro, para que no quede selladita. Acá también realizamos la costura, también realizamos la costura en la parte baja, realizando un zigzag y luego pasando costura a mano con hilo y aguja. Acá en la parte trasera colocamos un ojal de la misma tela y colocamos un botoncito, nos queda así, nos queda así, muy bonito este vestido. En la parte trasera, fíjate, el refuerzo le hicimos una costura invisible, uniéndola con el doblez que tenemos acá, para que tampoco se nos vaya a mover o a salir. este es el lindo vestido, ahora te voy a mostrar paso a paso el patrón de este vestido para que tú lo puedas hacer. Ya te lo muestro, lo tenemos por acá.